RIMAR Rimar el estilo da igual que la música hable más que tú Opiar lo que digan sin más, gritaremos mucho más aún No cambiaré aunque me pueda equivocar, es mi forma de sonar Me romperé hasta poder sintonizar con tu alma una vez más Somos narcóticos del corazón, somos el último rayo del sol Somos exóticos de pie Somos sensibles al amanecer Somos salvajes a la noche de... Somos caóticos sin leer Romper el antiguo cliché, siendo solo nada más que tú Saber que podemos vencer, nos iremos de príncipe azul No cambiaré aunque me pueda equivocar, es mi forma de pensar Me romperé hasta poder sintonizar con tu alma una vez más Somos... Las góticos del corazón Somos... El último rayo del sol Somos... Exóticos de pie Somos... Sensibles al amanecer Somos... 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 ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto costó desempolvar nuestra sensualidad? Mente atada al pensamiento, tienda suelta a imaginar En la improvisada cara cruz perderemos toda esa actitud Me invadé, es solo cuestión de actitud para llegar a la plenitud Rasgaré todo tu cuerpo, dejaré que entre sin llamar Complices de nuestro juego, vayamos a más Arderás con el deseo, sentirás que no puedes parar Esa negra en tu cuerpo, vayamos a más Qué difícil encontrar esa complicidad Si en la esquina de tu cuerpo vendo toda mi ansiedad En la encrucicada esclavitud perderemos toda rectitud Saqueas toda mi salud, nos veremos en el ataúd Rasgaré todo tu cuerpo, dejaré que entre sin llamar Complices de nuestro juego, vayamos a más Arderás con el deseo, sentirás que no puedes parar Esa negra en tu cuerpo, vayamos a más Rasgaré todo tu cuerpo, dejaré que entre sin llamar Complices de nuestro juego, vayamos a más Arderás con el deseo, sentirás que no puedes parar Esa negra en tu cuerpo, vayamos a más 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 Nacer, crecer, tener nombre, reproducir sin morir No importa que te equivoques, hay que vivir Ve a casa al horizonte, reírte hasta morir Saber caer, empezar de cero Debes huir de la ansiedad, dejar de mirar el tiempo atrás El baile solo durará Dos días o un poco más Camino hacia el infierno, preguntaremos por ti Por todos los errores que pudiste corregir En el circo de la vida, las cosas son así No pierdas la partida que valga la pena vivir Rezar, también corresponder Ganar, perder, te hará crecer Le has preguntado a la vida, cuál es el fin de existir Rectificar y decirte quiero Debes huir de la ansiedad, dejar de mirar el tiempo atrás El baile solo durará Dos días o un poco más Camino hacia el infierno, preguntaremos por ti Por todos los errores que pudiste corregir En el circo de la vida, las cosas son así No pierdas la partida que valga la pena vivir Debes huir de la ansiedad, dejar de mirar el tiempo atrás Debes huir de la ansiedad, dejar de mirar el tiempo atrás No lo durará Dos días o un poco más Camino hacia el infierno, preguntaremos por ti Por todos los errores que pudiste corregir En el circo de la vida, las cosas son así No pierdas la partida que valga la pena vivir No pierdas la partida que valga la pena vivir Tal y no pierdas la partida que valga la pena y destruir Pero por todos los errores que viajaban ¡Vamos a la misma gran cara! ¡Vamos a la misma Utilizar Instagram, te escaparás Utilizar Instagram, te escaparás Retitear otro post, viralizándote Y así mostrarás tu vida Antena de luces y de fantasía Oh, no somos nada, pero que hay saber Tan solo esclavos digitales Tiktok manía Ah, cuántas locuras quedarán por ver Hipnotizando nuestras ventas Eres la idol machina Google sabrá lo que lees antes que nadie Etiquetado sin más, localizándote Y así pasarán sus días Subiendo fotos de tus tonterías Oh, no somos nada, pero que hay saber Tan solo esclavos digitales Tiktok manía Oh, cuántas locuras quedarán por ver Hipnotizando nuestras ventas Eres la idol machina Tengo dos, tengo cien, un millón Seguidores, odos de la evolución Tiktok, comenzó la cuenta Flash Sentenciados desde niña hasta el final Oh, no somos nada, pero que hay saber Tan solo esclavos digitales Tiktok manía Oh, cuántas locuras quedarán por ver Hipnotizando nuestras ventas Eres la idol machina Oh, no somos nada, pero que hay saber Tan solo esclavos digitales Tiktok manía Oh, no somos nada, pero que hay saber Oh, cuántas locuras quedarán por ver Hipnotizando nuestras ventas Eres la idol machina Ibol machina Oh Comenzar a emprender, siendo dos en creer Que nada es cuestión de azar ¿De quién fue el error? Fuimos hijos de un dios Iguales en la inmensidad Nada ni nadie manda en mí Recupera el centro que hay en ti Sentirte valiente, ser más condescendiente Que nadie te diga dónde vas Cambiar el presente, ser tan independiente Luchando contra la tempestad Rompiendo techos de cristal Corazón en libertad, peleando por soñar Por querer seguir en pie, no es una casualidad Aprendemos a volar, es momento de luchar De poder decir quién soy Y esa es la finalidad ¿Cómo afectarte sin huir? De la confianza que hay en ti Sentirte valiente, ser más condescendiente Que nadie te diga dónde vas Cambiar el presente, ser tan independiente Luchando contra la tempestad Rompiendo techos de cristal Rompiendo techos de cristal Sentirte valiente, ser más condescendiente Que nadie te diga dónde vas Y sentirte valiente, ser más condescendiente Sentirte valiente, ser más condescendiente Cambiar el presente, ser tan independiente Luchando contra la tempestad Rompiendo techos de cristal Un solo momento y te encontré Sentirte en mis brazos para enloquecer Fue aquel vínculo difícil de explicar La magia de algo imposible de olvidar Para romper sin más aquella soledad Y protegerme de la tempestad Y sentiré tu calor Y sentiré tu calor a los pies en mi corcho Y correré junto a todos Recordando tu valor Seremos uno Seremos tú y yo Seremos uno Tú y yo Qué corto se hizo verte crecer Pero dejaste tus huellas en cada amanecer Los dos escribimos una historia sin final Donde solo los héroes aprendimos a volar Me demostraste así Toda tu lealtad Para tenernos en la eternidad Y sentiré tu calor a los pies en mi corcho Y correré junto a todos Y correré junto a todos Recordando tu valor Seremos uno Seremos tú y yo Seremos uno Tú y yo Recuerda 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 Seremos uno, seremos tú y yo Seremos uno, tú y yo Y sentiré tu calor a los pies en mi colchón Y correré un tazón recordando tu valor Seremos uno, seremos tú y yo Seremos uno, tú y yo Es fácil para ti olvidar casi mi nombre Si en los silencios de mis noches Yo me acuesto y ya no estás Y dime cuando elegiste otro perfume Otros oídos que te escuchen Sin contar conmigo más Y quiero pensar que no marcharas por la puerta de atrás Sin mirarme tan solo una vez más Te ten el valor, no pidas perdón Pero fuiste más veloz en aquello del corazón Deja de decirme ya En esto ya no he puesto atrás Será mejor si aún no te vas Que has olvidado nuestro amor Déjame decirte que hace tiempo que lo sé Y hay otra flor en el negro Deja de decirme ya Deja de disimular Dime que hay además Nunca se me dieron bien las despedidas Esas que me dieron bien las despedidas Esas que suenan a partida Donde roto quedo ya Y ahora sabes que siempre serás mi vida Y que te cuide cada día Que no te deje recordar Y quiero pensar que no marcharas por la puerta de atrás Sin mirarme tan solo una vez más Te ten el valor, no pidas perdón Si tú fuiste más veloz en aquello del corazón Deja de decirme ya En esto ya no he puesto atrás Será mejor si aún no te vas Que has olvidado nuestro amor en el despedida Deja de decirme que hace tiempo que lo sé Que hay otra flor en el despedida Deja de disimular Dime que hay alguien más Alguien más Alguien más Mientras me queda el fuego Que guardo aquí dentro Alas para volar en mi siempre Deja de decirme ya Que en esto ya no he vuelto atrás Será mejor si aún no te vas Dime que hay alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Romper Correré con el fuego bajo mis pies Grítame, cúlpame, ódiame, miénteme Pero sálvame de este sufrimiento No fuiste tú tampoco yo En los momentos tengo dos Un laberinto de pasión Comienzas tú, te sigo ya Aliquiando nuestro amor Juego cruzado al corazón No te perdemos los dos Llener, distintas formas de querer Perder, valores que hay que perder Sintiendo la duda de tu prometida Miénteme, sabes que eso se te da muy bien Caer, levantarme sin desvanecer Moriré en el buque de tu desnudez Quiéreme, bésame, cógeme, ámame Pero sálvame de este sufrimiento No fuiste tú tampoco yo En los momentos tengo dos Un laberinto de pasión Comienzas tú, te sigo ya Aliquiando nuestro amor Juego cruzado al corazón Donde perdemos los dos Quítame, cómpame, odiame, piénteme Pero sálvame de este sufrimiento No fuiste tú tampoco yo En los momentos de los dos No fuiste tú tampoco yo En los momentos de los dos Un laberinto de pasión Comienzas tú, te sigo ya Comienzas tú, te sigo yo Aliquiando nuestro amor Juego cruzado al corazón Donde perdemos los dos 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 Te miré, aposté sin miedo a equivocarme Te soñé, imaginé sin miedo a enamorarme Y no, nunca supiste lo que hay No busqué, te encontré, caminos paralelos Arriesgué y gané en decirte lo que siento Hoy no, no tuve miedo a fracasar No hay cobardes Nunca es demasiado tarde Y no me rendiré Hasta que vuelvas estaré Solo Si a mi lado ya no estás Solo Aunque me duela despertar Solo Hasta que no pueda más Solo Hasta que cueste respirar Toleran Toleran y pasarán los días sin mimarte Y sabrás que sin dudar estuve para amarte Y no Yo sé que nunca volverás Y no hay culpables Y no hay culpables Ni tiempo para reprocharte No me arrepentiré No me arrepentiré No me arrepentiré De todo lo que pudo ser Solo Solo, si a mi lado ya no estás Solo, aunque me duela despertar Solo, hasta que no pueda más Solo, hasta que cueste respirar ¿Cómo aprendo a olvidarte? Si hoy me duelen tus mensajes Solo, hasta que no pueda más Hasta que no pueda más Solo, porque a mi lado ya no estás Solo, aunque me duela despertar Solo, hasta que no pueda más Solo, hasta que cueste respirar Porque a mi lado ya no estás Hasta que cueste respirar ¿Cómo lo puedo decir? Y que no suene a volver a empezar Dijimos de no mentir Y fui solo el aprendiz en esta dualidad Y desaparezco Cuando de ti me prendo Si quemas mi sosiego Declaras la guerra en mi cuerpo Porque yo sé que resonamos igual Una aventura difícil de acabar Eres efímero Eres efímero Eres efímero Eres efímero Porque por ti la vida dejó escapar Eres efímero No volverte a robar Eres efímero Eres efímero Uuuuuh Yo me buscas y me encuentras En esta tempestad Sabes bien el momento De mi debilidad Inevitablemente Volvemos atrás Y desaparezco Y desaparezco Cuando de ti me prendo Si quemas mi sosiego Declaras la guerra en mi cuerpo Porque yo sé que resonamos igual Una aventura difícil de acabar Eres efímero Y si eres efímero Porque por ti la vida dejó escapar Elegiría no volverte a robar Eres efímero Y si eres efímero Oh 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 Si eres efímera Eres efímera Porque yo sé que resonamos igual Una aventura difícil de acabar Eres efímera Si eres efímera Porque por ti la vida dejó escapar Elegiría no volverte a rozar Eres efímera Si eres efímera